Es un fenómeno complejo, tiene que atacarse a distintas gradas. Yo también creo eso. Pero volvamos al momento de su gobierno. Usted tuvo una gran luna de miel, tuvo una gran aprobación, que fue del 43% al 56%. Y después le tocó bailar con la fea. Y las causas son conocidas. Los efectos económicos de esta grave pandemia lo golpearon. Básicamente se lo acusa de políticas desfasadas que obligaron a los ciudadanos a recurrir a sus ahorros. Fue un tajante opositor a adoptar medidas de universalidad. Bueno, sus contendores en el oficialismo, el señor Joaquín Lavín y Mario Desbordes, siguen cuestionando la focalización de los recursos y dicen que es una herencia suya. El reporte anual que hace la DIPRES con el cierre del año fiscal dice que es lo que se gastó del fondo COVID el año 2020 fue 4.576 millones de dólares. Página 41. De los 12.000 que estaban adjudicados a ese fondo. Ahora mismo el ministro Cerda le agregó otros 6.000 millones. Es decir, y dice bien, los dos últimos retiros, según la superintendencia, el 10% suman 34.000 millones de dólares. Es 42% de todo el presupuesto. O sea, la pandemia la hemos pagado a los trabajadores con nuestros ahorros. Partamos por esto último. Yo le agradezco la pregunta, porque acá hay que poner los números en perspectiva para saber de qué estamos hablando. Partiendo, obviamente, a reconocer que ha sido un choque inmenso, un dolor gigantesco para millones de familias. Eso es lo primero. Y nosotros, cuando digo nosotros, los equipos, porque esto no es una persona, créame que no paramos de trabajar incansablemente para aplacar, aunque sean parte de todo esto, con muchas dificultades. Pero volviendo a los números, mire, hay quienes dicen, esto lo debería haber puesto el Estado. Los dos, los tres retiros, se habla de un tercer retiro hoy en día. Yo le quiero decir que eso es equivalente a vender Codelco. Eso ya lo sabemos. O sea, yo le acabo de decir 34 mil millones de dólares. Es brutal. Es brutal, es brutal. Lo que quiero plantear es que no haya Estado en el mundo que haya desplegado en proporción a su tamaño ayudas equivalentes a los retiros. Y de hecho, yo diría, mire, nosotros podríamos mañana mismo vender Codelco y repartirle un cheque de dos millones a todas las personas de Chile. No creo que sea la solución más inteligente. No, pero es que ilustra un punto que es súper importante, que a veces uno se pierde. Me estás plantando blanco y negro. Mire, ilustra un punto que es bien importante, porque esto yo lo he conversado con muchas personas a propósito de estar en terreno. Y me preguntan del 10% si eso yo lo tengo asumido. Y cuando uno hace el punto de decir, mira, yo puedo vender Codelco, pero tengamos conciencia que los años siguientes no vamos a tener los ingresos de Codelco. Salgamos del 10%. ¿Ok? Salgamos del 10%. Y vayamos al tema de la universalidad. Exactamente. Porque yo creo que acá hay que ser muy responsable de hablar con la verdad. Hablar rigurosamente. ¿Sabe qué? Que yo quiero eso. Quiero desmenuzar su rol. Y le voy a explicar por qué. Dígame por qué. Porque yo me dediqué a ver las entrevistas del presidente Sebastián Piñera. Y hay una del 18 de marzo que quiero comentar con usted. Comentémosla. 18 de marzo del 2020. Usted es ministro. Canal 13. Entonces le dice al periodista, usted sabe cómo es el presidente. Déjeme explicarle. El gobierno se anticipó. Primera reunión de preparación de lo que venía el 3 de enero del 2020. 8 de febrero decretamos alerta sanitaria. ¿Por qué le digo esto? Le dice el presidente al periodista. Porque aquí hay un plan que contempla etapas. Cada decisión se ha tomado en el momento en que la ciencia, la OMS, Organización Mundial de la Salud, los expertos y las circunstancias lo aconsejaban. En este instante estamos iniciando la etapa 4. Transmisión Viral Comunitaria. Y dice, normalmente este periodo dura 12 semanas. Si el primer caso en Chile fue el 3 de marzo, vamos a tener el pic de contagios a fines de abril. Comienzos de baño. Entonces quiero preguntarle, señor Briones, ustedes pensaban que el pic estaba ahí y que después venía la curva. O sea, todo esto iba a durar poquito rato. Bueno, efectivamente, el escenario base que se manejaba, no solo en Chile, en el mundo era que esto era mucho más corto. Y nos equivocamos. A los hechos sí lo muestran. Yo honestamente creo que en temas tan complejos como este, donde lo único que hemos tenido es incertidumbre, porque no estamos en ningún país del mundo acostumbrado, nos ha faltado humildad. Nos ha faltado humildad, falta humildad como gobierno. Yo fui parte de ese gobierno, así que me hago cargo de eso. Porque cuando uno enfrenta incertidumbre, que básicamente falta de información, no saber cómo las cosas evolucionan, uno tiene que ser bien cuidadoso, bien humilde respecto a decir, oye, esto es lo que sabemos, esto no lo sabemos. Y la pandemia nos ha enseñado eso. Oye, la prueba es que todavía estamos con la pandemia acá, un año y cuatro. De acuerdo, pero entonces esos bonos de 50 mil pesos, esas cajas de alimentos, porque todo esto iba a pasar, ¿no? Claro, eso se construye sobre un escenario base, usted tiene razón, en el cual nosotros pensamos que la pandemia era más corta. Y nos equivocamos. Ahora, lo importante... ¿Jospe o el presidente? No, todos, todos. Oye, había el Fondo Monetario Internacional, el Organismo Internacional, en otros países. También se pensaba que era más corto, había voces disonantes, como también lo había respecto a la pandemia. Recuerda usted que había personas que decían que acá iban a morir cientos de miles de chilenos. Quiero centrarme en Chile. Sí. Y no quiero ir a los extremos, ni a las voces locas, porque quiero diseccionar su rol como ministro. Dicen que el presidente es un poco avaro. ¿Y usted? ¿También fue avaro? Ese avaro es la palabra. Mi rol, mi pega como ministro de Hacienda, en esencia, es cuidar los recursos fiscales, porque los recursos fiscales no son de uno, son de los chilenos. A mí se me criticó mucho cuando decía, oye, no gastemos todas las fichas hoy día, porque precisamente no sabemos qué pasa después. Hablo de cartuchos. O cartuchos, también hablé de fichas, porque precisamente no sabemos cuánto dura esto, qué incertidumbre encierra y tenemos que guardar para después. Hoy día estamos acá. Todavía estamos con la pandemia, ya en una especie de callejón con salida, diría yo. ¿Te crees? ¿Ahora? Yo creo que sí, o sea, ahora me viene un mes dificilísimo. Estamos encerrados y a mí me preocupa. Pero ya no es ministro. No, no, no soy ministro, pero me preocupa lo que pasa. Obviamente me preocupa la situación sanitaria, las consecuencias económicas y sociales sobre las personas. Me preocupa también lo que pasa con la política, que a mi juicio sigue sin dar el ancho. Me preocupa el futuro de Chile y por eso estoy acá como candidato presidencial. Usted dijo, usted está diciendo que se equivocó y se equivocaron todos. Y cuando usted dice que se necesita un plan Marshall, que esta no es una elección cualquiera, que si la fuera usted habría seguido de ministro de Hacienda, ¿está consciente de lo que está diciendo? ¿Usted está comparando, haciendo una analogía, incluso la hizo el domingo 21 en la entrevista del Mercurio, con la transición que hicimos de dictadura de democracia con Patricio Elwin? No, no, yo estoy... A lo del plan Marshall me referí respecto a la araucanía, pero respecto al fondo de su pregunta, yo estoy convencido de eso. Yo estoy convencido que la política como la conocíamos, el ciclo político que teníamos, que siempre hubo esta discusión cuando se acabó la transición, bueno, hoy día hay un nuevo ciclo, ese ciclo se acabó. El estallido social, la pandemia y las fisuras que va a dejar, nos obliga a tener una mirada de futuro ambiciosa. Las fisuras que dejó a la vista. No, y que va a seguir dejando. Por supuesto, primero hablemos que las que dejó a la vista. Claro, y las que van a venir. Pensemos simplemente en los chicos, las chicas que han perdido el año escolar, particularmente los más vulnerables, los cambios en el mercado laboral. Todos esos son desafíos de mañana. No de 10 años más, inmediato. Eso requiere liderazgo, conducción, y hay un segundo ciclo que va a requerir mucha colaboración. Yo soy un convencido que sin acuerdo no se puede avanzar y por eso que reivindico ese periodo al presidente del UIL. Un acuerdo. No, pero... También sabe lo que... Es acuerdo, pero él tuvo una cosa muy importante. Le tocó lidiar con la transición o manejar la transición a la democracia después de la dictadura, pero fijó un norte, fijó una hoja de ruta. No se hizo todo el tiro. Partió con reformas muy emblemáticas en lo social, en lo laboral, tributaria. ¿Votó sí o no? Yo no alcancé a votar, lamentablemente, pero habría votado que no. ¿Habría votado que no? Sí. ¿Sabe lo que le...? Me parece increíble que usted haga esa analogía. Bueno, hoy día supimos que de 47.000 familias viviendo en campamentos subimos a 81.000, más de 81.000. Eso es una brutalidad. Enorme. Es una tragedia. Es una tragedia. Se nos va a morir gente porque no hemos llegado al invierno. Así es. Y no de COVID. Así es. ¿Está preparado para asumir esa...? Porque carga con una mochila, ¿no? De no haber entregado la ayuda oportuna y suficiente para enfrentar... Porque estamos hablando mucho de los retiros, pero yo también quisiera hablarle de la gente que no tiene un peso en la AFP, de la gente que trabaja informal, que tuvo que salir a la calle a arriesgarse al contagio porque lleva de comer a su casa. Mire, dos cosas. Lo primero, yo estoy plenamente consciente de las enormes necesidades que esta crisis ha supuesto. Y uno lo ve y créame que uno le duele. Uno ve el desempleo y lo que eso significa para las familias. No puede trabajar. La informalidad que usted señala, que yo lo he planteado muchas veces, es uno de los grandes desafíos futuros que tenemos como país. La informalidad va a aumentar. La pobreza va a aumentar. Y creo que eso supone supone liderazgo, supone, primero, reconocer ese problema que es una fisura muy grande y hacerse cargo. Reconocer y hacerse cargo. Entonces ya, reconocerlo. ¿Qué significa hacerse cargo, señor? Hacerse cargo significa, en primer lugar, identificar ese problema y el dolor que significa. Segundo término, hacerse cargo implica decir ¿cómo lo voy a solucionar y cuántos recursos significan? ¿Y dónde los voy a sacar? Y hacerse cargo significa priorizar. Porque sabe que uno de los males que hemos tenido es que todo es prioritario. Cuando todo es prioritario estamos en un oximorón. Uno tiene que elegir... ¿Eso le pasó siendo ministro? No, no, no. Pero el debate político tiene eso. Todo es prioritario. Mire, cuando yo llegué era prioritario eliminar el cobro del TAC. Yo a mí, me retaron mucho porque dije, a mí, sorry, no es prioritario eso. Hay otras prioridades. Porque los recursos son finitos. Y relativo a lo que usted dice de las ayudas en este tiempo tan duro, que créanme que a mí es algo que me convoca porque estuve ahí. Dos cosas. Creo que es malo que en nuestro país ustedes decían no llevemos esto blanco y negro. Es malo que lo reduzcamos al blanco y negro, al vaso vacío o lleno. Chile, objetivamente. Bueno, se supone que usted es candidato a la presidencia. O sea, usted no puede y por eso lo tengo aquí. Sí. Y estamos entrevistándolo para que la gente lo escuche. Pero mire, esta reflexión es importante porque en la política y yo no vengo de este mundo, sí que he aprendido a verlo, se suelen poner las cosas en blanco y negro y cuando las ponen en blanco y negro al final son actores que se atrincheran en su posición, que no cruzan el cerco y por lo tanto no conversan y son capaces de...